Llegó la hora de la verdad. ¿Quieren una canción nueva? ¡Sí! Esta canción es de mi autoría y va con mucho cariño para todos ustedes. Se llama Vivo en el Limbo. Yo les voy a cantar un pedacito de la canción y ustedes repiten conmigo después. Ay, te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha. Ay, porque tiene al lado a la mujer que ama. A ver, a ver. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha. Ay, porque tiene al lado a la mujer que ama. Y con el alma para Mari Zapata y el futuro Rafa Alcárez. ¡Sí! Además de ser linda, me cambiaste la vida y la forma de pensar, sentir, decir la cosa y la mala costumbre que tenía. Y eso es lo que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento. Eres la que me inspiras, la que me amistir, por eso es que te quiero, que te adoro y cada momento el corazón me grita. Eres la dueña de mi sentimiento, que te adoro y cada momento el corazón me grita. Eres la dueña de mi sentimiento, que dejarte conmigo ya de nuevo. No hay cosas que le den más rabia a la mujer, a la novia de uno, que llame a la casa y contesta a la tía universal y le digan que ya salí, que no estoy, que me fui a beber. Yo sé que te da rabia, que llames a la casa y te digan que no estoy, que ya salí, porque me fui a beber con algunos amigos. Pero en mi parrata yo te pienso, porque tú eres lo mejor que tengo. Yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa. Yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa. No piensen que te digo esta rayada, o el que sinceramente no sé qué me pasa, porque te viajo en el desierto, donde estaba ya casi muriendo. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la niña, hay más que tiene al lado a la mujer. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la niña. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la niña, porque tiene al lado a la mujer. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la niña, porque te veo y me siento como aquel que está muriendo de la niña. ¡Gracias!